Tú sabes que yo hago falta Sintieron un vacío sin mí, ¿eh? Solamente hay uno Puerto Rico, New York City, California, Chile, come on Texas, Chicago, Atlanta, Miami, Boston, D.C. Nuevamente los jacks se revientan Empezó la envidia de los Wednesdays Estoy en la meca y sigo Muy respetado por los gangsters Hasta mi enemy ghost Sabe que la lleva aquí, bro No seas lópaté, TV Wonder, ve que tiene el control Tengo el poder de la calle Me empujo a ponerte en el stop Soy el que tengo en el stop Aquí más bien Estuve callado de un año y pico No hay nada nuevo en Puerto Rico Nada de eso Digo que no hay quien me pare Dale diván Que las guerras son caras The king is gone Como si nada No me hagas que nada Ya no intentes nada Tú no entiendes que no me va a hacer nada Sigo pensando en las cosas que me faltarían por hacer Si yo le echo todo Tengo de todo La razón en el cartel Sigo ganando más enemi Sigan tirando pa' donde mi Nicky a mi Chico, please Supuestamente son calle Se nos mandan un bichote y son calle ¿Quién dice que ustedes son calle? La calle tuya es la vez en San Luis Yo siempre he sido un fajón Y de corazón Soy un campeón ¿Qué más tengo que decirles? ¿Les puedo enseñar cómo buscar ese peso en esto? Mucha inteligencia Tienen que pensar como un jefe Like me Thinking is bad